Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual, ahora resulta controversial Ay, es que la ambición lo tenía cegado Camarón, mientras más tenía, más quería, querías Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡Sinero! Fíjate, brotes, por dinero mandan a diario, sí, sí, sí Muchos casos comprobados los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero, ¿qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios, en ciudades, muchos han asesinado a su familia Por una maldita herencia ¡Dinero! Y a la tumba no te lo llevas ¿Quién en tu caja lo va a meter? ¡Ah! Como quiera lo dejan ¡Sí! Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona sensual ¡Ay! Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso ¡Dale plata que siga! ¡Dinero! Va a gastar Yo dinero A gozar Yo dinero Va a comprar Yo dinero Hasta el más leal Yo dinero Ya no hubo gente Yo dinero Pedieron sus hembras Yo dinero Para que el más plata Yo dinero Seré buena ¡Jejea! Y es que Por la plata baila el mono ¿Y cómo se baila el mono así? La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona sensual ¡Ay! Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso Dale plata que siga Ok Por la plata baila el mono Que vengan con los pañados Todo el mundo dice Por la plata baila el mono Con la banana en la mano La banana Por la plata baila el mono Y con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Por la plata baila el mono Y como se baila el mono así Díaz 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 ¡Gracias!